Yo cantaría sin dar todo lo que hiciste en ti Y cantaría siempre yo con tu lugar de amor De mi corazón, a ponerse y como te canga y cuando te he hablado, en sentir regular Acepto y apegar, si tú estás con mi despertar Me cansaría sin parar, con lo que hice en ti Me cansaría sin verlo, con lo que hice en el bosque Me cansamos, me cansamos, me cansamos de ver y pero y 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 Por un milagro y sencillo, a ti sento que me acercaré. Es por tu amor que soy feliz. Para decir todo mi corazón. Era más feliz, más fácil de vivir. Por un milagro y sencillo, por un milagro y sencillo. Con un milagro y sencillo, a ti sento que me acercaré. Es por tu amor que soy feliz. Para decir todo mi corazón. Es por tu amor que soy feliz. Por un milagro y sencillo, por un milagro y sencillo. 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 Mierdete para Dios, para tu y yo Te amo a ti, te amo a ti, te amo Señor Mi vida es, mi vida es, mi vida es tu Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Te amo a ti, 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 te amo a Amén. 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 Amén.